Es una cumbia Suiza Suiza Que la policía Come todos los días Si Esteban es verdad Es ganante Que la policía Puede andar en amo En la selva En la selva Jesús, por favor Yo quiero ser policía Podería todos los días Todos los días Suena Suena Y tendría mi manchete, aprieta cachete. 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 ¡Bravo! ¡Bravo!